El martes 21 de febrero a partir de las 9 de la mañana se realizará en el Hospital Escalante Pradilla una charla de preparación para la vasectomía. Se tendrá un cupo para 100 hombres interesados. La charla tiene una duración de 45 minutos y podrán despejar todas las dudas sobre el procedimiento. La vasectomía es un proceso de esterilización masculina, es un método de planificación que se utiliza, y es principalmente dirigido para los varones. Hay muchos métodos de planificación, este específicamente es para el hombre. Es un proceso quirúrgico, pero uno de los procesos quirúrgicos más sencillos. Es localizado con anestesia local, nada más se aplica y en teoría es para disminuir los riesgos y las complicaciones de un procedimiento quirúrgico. Para incluirse tienen que asistir a la charla, donde se anotarán a todos los interesados en que les realicen la cirugía. Eso sí, deben ser mayores de 19 años y estar interesados en no tener hijos o más hijos. Lo más importante para poder incluirse en el proceso de esterilización masculina es estar decidido a no tener más hijos. Uno de los requisitos importantes es ser mayor de 19 años y después de ahí tener el deseo de incluirse en la lista para iniciar el proceso, que sería iniciar con las charlas. Reciben inicialmente dos charlas y luego de esa charla la idea es que el hombre vea los pros y los contras del procedimiento quirúrgico, tanto personales como sociales, lo que implica este procedimiento. Entonces, a partir de ahí se le asigna una cita para ya el procedimiento de vasectomía y antitos de la fecha de la cirugía se le da una tercera charla ya con las especificaciones claras antes del procedimiento. Precisamente en este centro médico se están realizando por semana seis procesos entre lunes y martes, tres cada día, pero la intención es aumentarla dependiendo de la población interesada. De acuerdo a la distribución de las agendas del hospital, sí es bastante, pero igual siempre la demanda que hay en la sociedad nos sobrepasa a lo que nosotros podemos ofrecerles, por eso queremos ahora con lo de las charlas aumentar el servicio que ofrecemos en cuanto a las vasectomías para ir mejorando este procedimiento como se le puede ofrecer a ellos. Mucho interés de la población varonil. Sí, sí, hay bastante interés, nada más que en algunas ocasiones, como le decía, hay muchos mitos que rodean el procedimiento y socialmente también tienen cierta barrera que les hace asistir. La cirugía dura entre 15 y 20 minutos. Sí, requiere ciertos cuidados previos al procedimiento, más que todo la preparación local en los genitales masculinos y posterior al procedimiento también requiere algunas recomendaciones que van a ser muy importantes para la recuperación del hombre, ¿verdad? Tanto reposo, tratamiento que tiene que recibir después del procedimiento, pero van a ser poquitos días, ¿verdad? Que es parte importante del éxito del procedimiento. Para confirmar su espacio en esta charla debe enviar un correo electrónico con su nombre completo y número de cédula a jangulo arroba ccss.sa.cr Cabe indicar que el día de la charla debe presentar la cédula de identidad y tener el seguro al día.